Rugaría Debes tener tu hermenina Para que diga tu nombre Y a la majestad en la colina Te adueñan las dos Para siempre de mi vida No encuentro explicación Debes tener tu hermenina Y otra cosa puede ser Si tu cariño es ajeno Algo me dice la bebé Con tus besos de veneno Te ves en las noches de luna Los ojos se te saltaban Yo estaba ciego de amor Porque tú te acariciabas Y por eso un día Debes tener tu hermenina Para que diga tu nombre A pesar de esa agonía A pesar de esa agonía ¿Qué otra cosa puede ser? ¿Qué otra cosa puede ser? Algo me dice la bebé Algo me dice la bebé Con tus besos de veneno Sé que en las noches de luna Los ojos se te saltaban Yo estaba ciego de amor Porque tú te acariciabas Porque tú te acariciabas Y por eso un día Debes tener tu hermenina Debes tener brujería Para que diga tu nombre A pesar de esa agonía A pesar de esa agonía Ahí te acariciabas Ay que sí Te acariciabas Que todo el sol Debes tener tu hermenina